Este es un nuevo episodio con lo más destacado de nuestro ranking, que como ya sabes, se arma con todos tus votos y los de toda la cadena Radio Disney Latinoamérica. Aquí te contamos las novedades más importantes. La Music Sessions número 53 bate récords en el mundo y también en nuestra lista con el máximo ingreso de esta edición. Hablando de récords, hay una canción de 2005 que hizo historia en el ranking con una marca que no ha sido igualada. ¿Hasta hoy? Loren Jauregui nos cuenta la razón detrás del nombre de su gira por Latinoamérica y Miley Cyrus trae flores a la cuenta regresiva. Rake junto a Roger King tienen el máximo escalador y como siempre repasamos las 5 favoritas de esta semana. ¿Habrá nuevo número 1? En instantes lo sabremos. Este es un candidato que con tus votos puede ingresar al ranking Radio Disney Latinoamérica. María Becerra está disfrutando un gran momento en su carrera y nos propone un candidato que apela a un estilo muy distinto al que nos tiene acostumbrados. Desafiando el destino es una balada que ella le dedica a sus padres luego de todas las luchas que vivieron en su vida. Con un coro gospel acompañándola en los estribillos, la nena de Argentina dice rebelarse contra todo cuando se trata de la gente que ama. Desafiando el destino de María Becerra es uno de los candidatos. Si te gusta, no te olvides de votarla para que ingrese a la lista. Desafiando el destino. Puesto número 26. Vamos pa' la playa. Ah, ah. Te pido porfa no te vayas. Ah, ah. Quédate hacia el tigre de otra raya. Ah, ah. Si cometimos un error, lo culpamos el sol. Ruchero. Ah, ah. Solo a mi grande. En ascenso. Vamos pa' la playa. La colaboración que une a Ruchero con Oscu y Los Migrantes escala tres posiciones y se ubica en el puesto número 26. Esta canción ingresó al ranking esta semana. Recientemente Miley Cyrus nos presentó Flowers, un anticipo de su próximo álbum que conoceremos el 10 de marzo. La letra es una respuesta directa a When I Was Your Man de Bruno Mars, que es la canción que su ex pareja Leon Hemsworth le había dedicado. Pues bien, ahora Miley dice que se siente muy segura estando sola y que puede amarse más a sí misma que cualquier otra persona. Parece que los temas con mensajes hacia los ex son tendencia y Flowers de Miley Cyrus ingresa esta semana en el puesto número 25. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my hand, yeah, I can love me better than you can. Can't love me better, oh, can't love me better, baby, can't love me better, oh. Puesto número 14. Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh. Sin duda eso se está ya parado, oh, 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 oh. Nunca sabré lo que se siente, si te lastimé yo lo siento. Entiendo si no quieres verme. Gracias a tus votos, este es el máximo escalador de esta edición. Cuando Rake inició su carrera en 2005 en México, Roger King era apenas un niño de 5 años en Argentina. El tiempo pasó, las distancias se acortaron y el resultado fue a mi lado. El máximo escalador de esta semana, subiendo 5 lugares hasta el número 14. Este es otro candidato a ingresar al ranking Radio Disney Latinoamérica. Lauren Jauregui está lista para iniciar su gira por Latinoamérica con presentaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana y México. La ex compañera de Camila Cabello en Fifth Harmony nos contó por qué eligió llamar a este tour una noche con Lauren Jauregui. Yo siento que pasar tiempo con mis fans siempre es así, es íntimo, es así de cerca, porque ellos están tan pendientes de lo que hago y conocen toda la letra y todo eso y están ahí por apoyarme siempre. Si quieres ver y escuchar la entrevista completa, la tienes disponible en nuestro canal de YouTube. Y si quieres estar en sus conciertos, tenemos invitaciones para ti. Sigue escuchando Radio Disney en tu país y entérate cómo participar. Ahora la escuchamos con otro de los candidatos de esta semana. Lauren Jauregui, Always Love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora recordamos una canción que hizo historia. A fines del año 2004, Miranda lanzó Sin Restricciones, el segundo álbum de su carrera. Gracias a canciones como Yo te diré y Traición, entre otras, la popularidad del grupo creció rápidamente, primero en Argentina y luego a nivel internacional, transformándolos en uno de los grandes referentes de la música pop de los últimos años. Miranda ostenta un récord en el ranking Radio Disney, debutar directamente en el puesto número uno con una canción. Eso ocurrió en mayo de 2005, con el tema Don, que ingresaba sin escalas en la cima de la lista de Argentina, y terminaría ese año en el segundo lugar en el ranking Radio Disney Latinoamérica, detrás de la tortura de Shakira y Alejandro Sanz. ¿Será justamente Shakira quien iguale esa marca en toda la región? Falta muy poco para saberlo. Mientras tanto, recordamos esta canción que hizo historia. Miranda Don. Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A donde en verdad no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes algo de curar este mal Estas son las cinco canciones que llegaron a lo más alto en esta edición No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Puesto número 5 Besos mojados de Wisin y Yandel con Rosalía Sube una posición en esta edición Dígame por qué una bebé como usted No se ve feliz y anda por ahí Bebiendo sola Puesto número 4 Camilo también estará de gira por Sudamérica Y Radio Disney tiene invitaciones para sus conciertos Aunque esta semana Bebiendo Sola La colaboración con My Towers baja a dos lugares When I'm with you There is no Después de tres semanas en la cima The Astronaut de Jean desciende hasta la tercera ubicación Puesto número 2 Harry Styles aprovecha la oportunidad Music for Sushi Restaurant sube uno y vuelve a ser escolta Tus votos la llevaron a la cima del ranking Te presentamos al número 1 de esta semana No fue coincidencia que en nuestro repaso histórico Hayamos elegido destacar una canción que ingresó directamente En el puesto número 1 Justamente la recordamos porque hoy Alguien más va a alcanzar esa marca Desde su lanzamiento está rompiendo records Como en YouTube Donde es el tema en español que más rápido superó Las 100 millones de visualizaciones Y en menos de dos semanas También hace historia en el ranking Radio Disney Latinoamérica Puesto número 1 Debutando en el primer lugar de nuestra lista La Visa Rap Music Sessions Vol. 53 Junto a Shakira Damos por finalizado un nuevo repaso a nuestro ranking Si deseas ver el listado completo Lo puedes encontrar en la web oficial de tu radio Recuerda votar por tus canciones favoritas En Radio Disney de tu país Y en nuestras redes sociales Porque esta lista la ordenas Ya está, chao Chao, hasta la próxima